Hola, ¿qué tal? Soy Santiago Botas en Sisters Oregon, la sede mundial de BirdGuard. BirdGuard es una empresa que produce espantapájaros electrónicos. Grupo Botix es representante exclusivo para la República Argentina. Y estos productos funcionan emitiendo sonidos de aves rapaces y llamados de auxilio de diferentes especies de aves. Es por eso que de acuerdo al ave que uno quiera repeler o erradicar, hay que ir variando esos sonidos. Esto hace que para cada región del mundo haya que desarrollar diferentes sonidos. Y en eso es que Grupo Botix y su división sin aves colabora con BirdGuard consiguiendo las grabaciones y haciendo las grabaciones de pedido de auxilio de las aves y del canto de los rapaces que son los depredadores naturales de las distintas especies. Todo esto se hace sin provocar ningún tipo de sufrimiento a las aves. Y de la misma manera que los espantapájaros electrónicos ahuyentan a las aves pero sin dañarlas. Ha sido todo desde acá, desde Sisters Oregon, Estados Unidos, desde la sede mundial de BirdGuard. Soy Santiago Botas de Grupo Botix.